Una gran y errónea idea al invertir es que se diga que es complejo. Aunque los mercados de capitales y las economías del mundo tienen sus complejidades ciertamente, los mejores inversionistas saben que la simplicidad triunfa sobre la complejidad, especialmente a largo plazo. El consejo de Warren Buffett aquí es el siguiente, solo tienes que hacer muy pocas cosas bien en la vida, siempre y cuando no hagas demasiadas cosas mal. El señor Buffett sin duda estaría de acuerdo en que el mejor tipo de inversión simple es con los fondos de inversión, lo que también llaman fondos mutuos, fondos mutuales, también lo llaman en algunos países como es el caso de Venezuela. Estas cinco cualidades son de hecho virtudes universales que pueden ayudar al éxito en cualquier parte de la vida, no solo a invertir. Úsalas a menudo y consistentemente verás resultados positivos. Yo creo que sí, Andrés. La humildad, la sencillez y tratar de hacer algunas cosas bien, aunque no sepas hacer todo, está bien. Nueve y doce minutos de la mañana. Flash informativo. Estos son los titulares de 2 más 2. Bueno, Ginette, y tenemos que el Financial Times, tú lo habías comentado al inicio en los titulares, pero es noticia importante dentro de las notas del Financial Times que destaca cómo el gobierno Iván Duque retira el proyecto de ley de reforma tributaria, que también se le llama solidaridad sostenible, tras la violencia de las protestas. Sin embargo, indica el Financial Times el estatus de grado de inversión que el país esperaba adquirir, queda en stand-by, queda en veremos, debido a que dependía de esta legislación para lograr una estabilidad fiscal y económica. Por su parte, The Economist indica que los voluntarios están llenando los vacíos en la lucha de la India contra el COVID-19. También el Financial Times nos destaca que la secretaria del Tesoro defiende la necesidad de imponer impuestos más altos según sea necesario para contener el déficit fiscal. Y en Wall Street Journal nos destaca lo que llaman un litigio sin fin, un enfrentamiento, un pleito que existe entre la petrolera Chevron y el gobierno de Ecuador. Y finalmente cerramos con lo que nos indica el reporte sobre vacunas de la Universidad John Hopkins. Los países que han aplicado más vacunas completamente son Estados Unidos en primer lugar 96.472.000 vacunas e India con 27.507.000 vacunas. Pero cuando vemos el porcentaje de vacunación completamente vacunada, en primer lugar figura las Islas Seychelles que ha alcanzado 60,60% de su población, seguido de Israel 55,83%, Islas Caimán 46%, Emiratos Árabes, 39%, Bermuda 37% y el primer país de América Latina que figura es Chile que ya ha vacunado a 35,5% de su población, Ginette. Ahora, fíjense que en noticias económicas ha sido un poco más anecdóticas, pero económicas al fin, youtuber Alex Tienda, lo tienen varios portales, recaudó 50.000 dólares para niños de Petare. O sea, estuvo buena esta iniciativa, estuvo muy comentada la situación que él vivió en el momento frente al Salto Ángel, que por supuesto los venezolanos apreciamos tanto. Igualmente, bueno, se designó como ministro del trabajo, que no lo dijimos al principio, Jesús Rivero, perdón, Jesús, ella fue ministro del trabajo incluso en otra época, no hace mucho, no hace más de 10 años, perdón, José Ramón Rivero, es el nuevo ministro del trabajo quien ya ocupó esa cartera. De hecho, estaban señalando que igual con Piñate, ya con Nicolás Maduro, llegan a tener mayor puestos en la dirigencia política nacional, los altos cargos, personas pertenecientes a la recordada Liga Socialista de Venezuela. También hay todos los comentarios relativos a cuánto fue el aumento de la pensión, cuánto fue el aumento en proporción del salario, y hay algo importante esta semana que quizás debemos en algún momento tocarlo, Andrés y amigos oyentes, que la Asamblea Nacional debatirá la ley de comercio electrónico. Eso va a traer también seguramente muchos detalles y no tan detalles en algunas áreas de lo que es las transacciones nacionales, sobre todo tomando en cuenta todo el incremento que ha habido de las operaciones online, hay gente que dice que no vuelve a lo que son los hábitos anteriores, independientemente de que la pandemia Dios mediante amaine con el tiempo. Entonces, esta ley de comercio electrónico tiene que tener pues el protagonismo que merece. Igual seguimos esperando nuevos datos, amigos, de la ley de zonas económicas especiales. Una de las nuevas zonas económicas especiales sería La Guaira, y allí también se habían hablado de varios proyectos. En otras notas que hasta ahora traen los portales es que venezolanos en busca de asilo en Estados Unidos son carna fácil de dirigentes de grupos organizados. Dice, por ejemplo, descifrado y continúan pues saliendo los análisis del salario, que en realidad, bueno, no había como mucha expectativa en el país para ello, Andrés. Bueno, y finalmente una nota que tiene la sección de economía El País. Dice, el Ever Given es remolcado tras ser reflotado en el canal de Suez, pero deja, eso ocurrió el pasado 29 de marzo, pero hasta la fecha todavía permanecen 20 mil contenedores y ahí permanecen sin saber poderse movilizar 25 tripulantes que tenía esta embarcación. Un mes después de este accidente que paralizó el comercio mundial, la disputa por el buque Ever Given se encalla y no hay una definición judicial por parte de las autoridades en Egipto. 9 y 17 minutos de la mañana. Micrófono abierto de 2 más 2. Bueno, y dentro de el tema de las vacunas, sobre todo por los problemas que se han sustitado con algunas dosis y los casos de trombosis que se han generado en pequeñas proporciones, pero tanto en la vacuna AstraZeneca y Johnson y Johnson, surge un elemento económico. El daño financiero, por un lado, porque algunas de estas empresas son de capital abierto, cotizan en bolsa, responden a inversionistas, pero el otro también tiene que ver con el aspecto reputacional, tomando en cuenta pues las dudas que se generan y eso se traduce, ese daño reputacional en la negativa por parte de algunos gobiernos que son los que tienen la competencia en este momento de comprar esas vacunas, de adquirirla a estas empresas. Para conversar sobre estas implicaciones económicas que afrontan estas, como los casos de AstraZeneca y Johnson y Johnson, tenemos a un experto en finanzas que lo hemos tenido en otras oportunidades aquí en 2 más 2, José Miguel Faría, es asesor de inversión, corredor de títulos valores y pues monitorea tanto el mercado de capitales local, pero también los mercados foráneos. José Miguel, bienvenido nuevamente a 2 más 2, estás con Jeanette González y conmigo Andrés Roja y por ahí que queríamos comenzar. ¿Cuál es en este momento la percepción que tiene un inversionista que vaya a comprar acciones de alguna de estas compañías, de estas compañías farmacéuticas que cotizan en bolsa de valores y que se han visto afectadas por estos efectos de las vacunas? Hola Andrés, Jeanette, buenos días y muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente. Sí, a ver, aquí hay un tema de sesgo de generalización importantísimo con el tema de las vacunas. Lamentablemente, esta corriente informativa y también creo que la interconectividad que vivimos hoy en día en las sociedades ha hecho que muchas personas piensen que el tema de las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson es absurdamente probable que te ocurra el problema de los trombos o de la formación de coágulos en personas jóvenes si te administra una dosis de cualquiera de estas dos empresas y la verdad es que las probabilidades son infinitas, o sea, son extremadamente bajas, absurdamente bajas. El problema es que obviamente al haber los casos y al ponerse en las redes, en los medios informativos, se genera una serie de, digamos, de vicisitudes entre la ciudadanía de pensar de que esto es mucho más común de lo que en realidad es. Al final, estas vacunas siguen siendo tomadas en consideración. De hecho, ya la semana pasada la EMA, que es la Agencia Europea de Medicina, ya reaprobó de nuevo el uso de la Johnson & Johnson bajo su fármaco y laboratorio Janssen, y la misma AstraZeneca, que fue como que la primera que tuvo problemas con el tema de los coágulos y que incluso tuvimos casos tan extremos como Dinamarca diciendo que iba a retirar después de haber comprado AstraZeneca para su población, ya esos casos en teoría también están relativamente solventados. Ojo, los efectos secundarios existen, pero hay que entender esto en una virtud de probabilidades que al final del día son importantes para entender qué es lo que está ocurriendo. Cuando se mira la probabilidad de los casos que están ocurriendo, tanto con AstraZeneca como con Johnson & Johnson, estamos hablando de prácticamente cuatro casos en un millón de dosis suministradas. Hay muchísimas más probabilidades de que una persona muera hoy en un accidente a 400 kilómetros por hora a que muera por causa de los trombos que se generan de la vacuna AstraZeneca. Entonces, la cuestión es ponerse en perspectiva. Los riesgos existen porque probabilísticamente existen, pero son infinitamente, son muy pequeños. Al final del día es importante entender que las ventajas de administrarse la dosis en contra del COVID son muchísimo más grande y mucho más importante que no ponérsela solamente por este temor. Pero entonces, ¿cómo dirías tú que, para conectar esto con lo que te pregunté inicialmente, ¿ha habido daños financieros producto de esa notoriedad que han tenido o no lo ha tenido por parte de AstraZeneca y Johnson & Johnson? De manera puntual, en el momento en que salen las noticias, sobre todo en el caso de AstraZeneca, que es un poquito más pequeña, cuando uno mira, generalmente este tipo de cuestiones tienen que mirarse amarradas con el tamaño de la compañía. Johnson & Johnson es una compañía de capitalización de mercado gigante y la gente asume, los inversionistas en el mercado asumen que la renta que ellos puedan generar por venta de vacunas de COVID realmente no tiene tanto impacto en la generación de margen neto que pueda tener la compañía al final de cualquier periodo económico. En el caso de AstraZeneca, pudo haber tenido en su momento un poquito más de noticia negativa y digamos que entre los inversionistas un poquito de dumping con respecto a la acción, pero al final, en la semana pasada de hecho, AstraZeneca reportó su reporte trimestral y AstraZeneca, de mano de su presidente, afirmaba de que ellos ahorita, la cantidad de profit que están generando a punta de vacunas tiende a cero, porque ellos están ahorita más enfocados en atacar la pandemia, en no generar profit por la venta de vacunas, y de hecho, el profit más importante que generó AstraZeneca fue por tratamientos en contra del cáncer. Entonces, a nivel informativo, en una sesión de mercado, es posible que la gente que no conozca mucho y que no se meta de lleno en los números de la compañía, piense que la noticia de la vacuna la vaya a afectar negativamente. Pero cuando te metas a revisar los números de la compañía, su estado financiero, lo que dice su presidente y su junta directiva, te das cuenta que al final tampoco es tan importante el impacto que puede tener. De hecho, compañías como Pfizer, con BioNTech o la misma Moderna, sí tienen una preponderación mucho más importante en relación a la importancia que tiene la venta de la vacuna dentro de su estado financiero. Pero particularmente con Johnson & Johnson realmente y con AstraZeneca, ese impacto desde el punto de vista netamente monetario no es tan importante. Ahora, por el otro lado, por donde iba tu pregunta, reputacionalmente hablando, de nuevo, es un tema de sesgo de generalización. Al final, es un tema de entender bien las probabilidades. Obviamente, las vacunas pueden llegar a tener efectos negativos en un segmento súper pequeño de la población, pero de nuevo, las potencialidades positivas de ponerse la vacuna son infinitamente superiores a no ponérsela. Ahora, José Miguel, con respecto a la posibilidad que han pedido algunos países que se levanten las patentes, que se liberen las patentes para que otras naciones puedan fabricarlas, ¿cuál sería el impacto económico de una decisión así? Mira, el problema, al final yo creo que la mayoría de las compañías, salvo la que comenté tipo Pfizer o Moderna, que están un poquito más enfocadas y que de hecho las proyecciones están a que van a ser varios miles de millones de dólares en generación de vacunas, es que yo creo que esto va a ser mucho más normal y normalizado en las sociedades incluso desarrolladas y no tan desarrolladas el uso de las vacunas, hasta el punto tal de que cuando vayas a una farmacia van a poder elegir cuál poner. Yo creo que el mundo está caminando hacia allá y de hecho leyendo varios reportajes que realmente, ojo, lo digo desde el punto de vista netamente de inversionista, no con componente de entendimiento médico, pero creo haber leído y entendido que es posible que la suministración de vacunas, por decirlo de cierta forma, va a ser de manera incluso periódica, no solamente con las dos dosis en caso de que sea una Pfizer o una dosis en caso de que sea Johnson & Johnson, sino que es posible que esto sea, digamos, la nueva normalidad con el tema del COVID. Entonces, en medida de que se alcance esta nueva normalidad, obviamente los márgenes de las compañías van a disminuir en relación a este producto, porque al final vas a tener un mercado lleno de muchísimas vacunas donde realmente hay muchas empresas suministrándolas y muy pocas barreras de entrada y eso al final te termina atacando el margen neto. Y si los propios gobiernos en este caso terminan firmando convenios con las compañías, como ya ha ocurrido, o incluso lo pueden empezar a generar desde su propia base científica, incluso estamos hablando de muchísimas cantidades de vacunas que al final la generación de margen neto va a ser prácticamente nula. Estamos conversando con José Miguel Faría, experto en finanzas, a propósito de si estos problemas que fueron, insistimos, muy pequeños en los casos de las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson se traducen en un efecto negativo desde el punto de vista reputacional y financiero. Comentaste que ya todas las compañías farmacéuticas, sobre todo las que cotizan, son de capital abierto, cotizan sus acciones en bolsa de valores y han presentado sus resultados del primer trimestre del año 2021. ¿Se puede percibir, al menos en las que han venido desarrollando vacunas contra el COVID, que hay una percepción de los inversionistas de comprar ese tipo de acciones de esas compañías o más o menos siguen manteniendo estabilidad con lo que podía ser en años anteriores? No, yo creo que de nuevo aquí hay un término importante que es capitalización de mercado. Si tú miras, por ejemplo, compañías como Pfizer y Johnson & Johnson, que son las compañías de capitalización de mercado más grandes que están desarrollando vacunas, el comportamiento durante el 2020 fue prácticamente flat, o sea, fue completamente, totalmente horizontal, por decirlo en cierta forma. Obviamente, cuando hay compañías pequeñas de capitalización de mercado pequeñas, como pudo haber sido moderna en su momento, el comportamiento que tuvieron el año pasado fue gigante porque con pequeños movimientos puedes incidir de manera mucho más directa en el precio de la acción. Pero para mover el precio de una acción de una compañía como Johnson & Johnson & Johnson o Pfizer se necesitan mucho más cosas que una noticia positiva en torno a una vacuna. Yo creo que ahorita, ya en este momento, querer apostar, ojo, es una cuestión de hablando a todo lo pasado, pero generalmente los mercados funcionan así, o sea, compra rumor y vende la noticia. Ya los efectos positivos que se pudieron haber esperado de crecimientos absurdos en el precio de una acción de cualquier compañía que estuviese generando una vacuna para enfrentar el COVID, esa noticia era para, ese rumor, perdón, era para comprarlo hace 12 meses. O sea, ya ahorita creo que no hay tanta asimetría de información en tanto las compañías que están generando vacunas, no hay tanta asimetría de información en cuanto a beneficio esto lo va a generar a estas empresas. Y cuando no hay tanta asimetría de información, las posibilidades de retornos no son tan altas. Entonces, al final, los inversionistas ya prefieren mudarse a otros activos, más o menos especulativos, dependiendo del caso. Y no creo que haya tanta ahorita incidencia especulativa con respecto a las compañías que están generando vacunas en este momento. José Miguel, el hecho de que estemos viendo, por lo menos, se ha denunciado muchísimo lo que llaman nacionalismo de las vacunas y compras gubernamentales muy vinculadas a empresas farmacéuticas que tengan su casa matriz o sean de un determinado país, AstraZeneca en el Reino Unido, el caso de Johnson & Johnson en los Estados Unidos, ¿no incide, no puede llevar a denuncias de competencia deslegal y que puedan afrontar problemas financieros en un momento dado o a futuro estas compañías? Realmente no lo veo, Andrés, porque de hecho, leyendo varios informes, muchos de los países una vez alcanzados altas tasas proporcionales de vacunados en su población, incluso están pensando en atacar a países, o sea, atacar desde el punto de vista positivo con vacunas a países que estén pasando situaciones mucho más severas como países africanos, incluso tomando en consideración hasta la propia Venezuela. El mismo gobierno de Estados Unidos afirmó de que al momento de estar la mayoría de su población vacunada se va a volcar a que la vacuna llegue a prácticamente todos los rincones del mundo y más o menos el mismo plan que están mostrando las compañías. La semana pasada, como te comentaba, reportó AstraZeneca y el CEO de la compañía decía que ahorita ellos no están enfocados en hacer dinero con la venta de la vacuna. Ciertamente han hecho algo, pero de nuevo, el componente más importante del reporte de AstraZeneca no fue ni siquiera desde el punto de vista de ingresos la vacuna, sino tratamiento contra el cáncer. Y sus palabras eran, ahorita estamos atravesando una emergencia humanitaria a nivel mundial, nuestro enfoque es generar la mayor cantidad de vacunas posibles, cubrir nuestros acuerdos con la Unión Europea y si es posible empezar a atacar los países que están pasando mayor necesidad en tema de generación de vacunas para su población. Y ojo, yo al final defiendo el hecho de que el capitalismo y creo que nadie se hubiese esperado que hubiésemos tenido una vacuna en menos de 12 meses y tanta vacuna como tenemos ahorita y eso es para aplaudir. Y ahora realmente aplaudo también el hecho de que estos empresarios están volteando ya su mirada y dejando a un lado lo que puede ser la generación de ingresos para sus compañías para atacar un problema de salud mundial. Y ojalá siga así. Yo creo que en medida que estas compañías sigan poniéndole el pecho al asunto, creo que en todos los rincones del mundo podemos esperar que llegue una vacuna pronto. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel Faría, justamente por esa visión económica que tienen la vacunación dentro de las empresas farmacéuticas, Ginette. Sí, ya venimos al regreso con publicidad porque ya tenemos que entregar este corte. Ginette González y Andrés Rojas listos para hacer de la economía.